Lucas, buenos días. Buenos días. Bueno, primero, antes de meternos en el partido que se viene, preguntarte si este viaje tuyo por Italia tiene que ver con tu futuro. Hace un par de meses cuando llegaste, Roberto decía que un año te iban a poder disfrutar, ocho meses para ser más precisos, y después tu destino estaba probablemente en el exterior. Preguntarte si ese viaje tuvo que ver un poco con eso. No, no, en principio sí, un poco en realidad sí, porque fui a hacer la ciudadanía, pero no más que eso, como vos dijiste, ahora el lunes tenemos un partido importante y ya estoy pensando en eso. Bueno, justamente pensando en el partido del lunes, se confirmó ayer que va a poder estar el público de Newell's en ese partido. Tu único gol con la camiseta de Newell's fue de visitante y con la gente. No tiene nada que ver, pero te pregunto si es para ustedes un condimento extra y un aliciente tener a la gente seguramente que va a completar la tribuna. Sí, obvio, obvio. Para nosotros es muy bueno. Como para ellos que nos puedan acompañar, para nosotros es muy positivo y esperemos que les podamos regalar una linda victoria para poder seguir. Lucas, desde afuera la sensación de que no llegan bien en el sentido físico, jugadores volviendo a lesiones que no tienen ritmo para iniciar como titulares, jugadores descartados por lesiones populares en este final de temporada. ¿Cómo entendés vos? ¿Cómo entienden ustedes que llegan a este partido decisivo donde no hay margen? ¿Pasa que gane? No, no, yo creo que eso por ahí no va a influir mucho porque si le toque, creo que lo va a hacer de la mejor manera y para eso se preparan toda la semana y creo que vamos a hacer un buen partido porque como dije recién tenemos mucha gana y eso es lo más importante. ¿En lo personal cómo estabas? ¿Perdiste la semana o pudiste hacer algo allá en Europa? ¿Pudiste volver? No, sí, sí, entrené. Entrené todos los días en el hotel, en mi gimnasio entrené. Y del rival, de este Lanús, que recupera un par de futbolistas, el entrenador, que igual que ustedes da la sensación de que ha sido regular, no ha cumplido el objetivo de protagonizar y terminó en mitad de tabla, ¿qué partido querés que podemos llegar a ver el lunes? Por ahí es bueno haberlo enfrentado en el final del campeonato para poder por ahí prevenir un par de cosas que vimos en el partido, pero bueno, más que nada un partido definitorio y por ahí se da todo al revés. La verdad que nosotros vamos a tratar de hacer lo mejor posible para poder ganar y poder seguir en la liga. Lucas Lampera, desde el partido frente al River, al que van a jugar el lunes con Lanús, ¿ayuda a focalizar que este es un partido definitivo? ¿En contrapartida por ahí le quita un poco el peor anímico después de un triunfo importante como el que habían conseguido en cancha de River? No, creo que fue positivo el triunfo porque venimos de un buen partido y por eso ayuda. Normalmente los equipos cuando vienen de ganar se hacen más fuertes, se consolidan más y trataremos de hacer un gran partido para poder seguir. Con distintas cuestiones, ¿no? De algunas lesiones de escobo, con una suspensión tuya, no pudieron conseguir tanto en cancha. No recuerdo ese remate tuyo en esos minutos en el Coloso, capitalizó el rebote. ¿Cómo lo ves a él? ¿Cómo te sentís en esos minutos? ¿Y qué le pueden dar puntos si el físico se lo permite a Nacho para el lunes dentro del juego? No, como digo, siempre trato de adaptarme como una necesidad que tenga el técnico y como me puedo usar él. La verdad que cuando estuve con Nacho en cancha me sentí muy cómodo, por ahí tenía menos desgaste, pero bueno, la verdad que vamos a ver si puede, Dios quiera, llegar al fin de semana. ¿Sentís que te potencia jugar con Nacho y si encontrás ese potencial, ¿en dónde crees que te ayuda tu juego que el juego te en cancha? No, no, por ahí, como dije recién, te da un poco más de aire tener a alguien más arriba con vos y por ahí estar más fresco a la hora de tener la pelota, pero bueno, no lo decido yo y es parte del técnico. No te lo pudimos preguntar porque no chargamos con vos después del partido con River, pero te quiero preguntar por tus sensaciones de volver a pisar en ese estadio, jugar ante tus ex compañeros, algunos amigos y preguntarte qué sentiste porque cuando tocabas la pelota por momentos hubo una ciclatina por parte de la gente. Eran sensaciones encontradas, estaba jugando contra mí o contra chicos que compartí hace 6 años que estaba con ellos, en el caso Mamá, Ana Vega, y la verdad que fue lindo, fue una sensación linda. Por parte de la gente no le doy mucha bolilla a eso, yo creo que nos tenemos que atraer de eso y tratar de pensar lo menos posible en eso porque es negativo siempre, tanto lo bueno como lo malo. Si bien no querés hablar mucho de tu futuro y demás, y falta bastante tiempo, pero la consulta es la siguiente. ¿Existe posibilidad de que el año próximo, en junio cuando se venza el préstamo, puedas negociar tu posibilidad en US o ya está decretado que en junio te vas a ir? No, no lo sé, eso lo hablará mi representante, con el presidente, no sé con quién se tendrá que sentar, pero bueno, vamos a ver qué pasa, yo de acá a junio trato de no pensar en lo que va a pasar porque por ahí confunde un poco y te saca de estos caninos que estoy viviendo, así que trato de no pensar y de seguir entrenando para poder seguir llegando a los fines de semana a la mejor manera. Lucas, ¿cómo estás con la cuestión de los trámites, la ciudadanía? ¿Ya sos ciudadano de la comunidad europea, no serías extranjero o recién estás llevando a cabo toda esta documentación? No, no, ya firmé, ya dejé todo listo para poder en un mes y medio como máximo retirarla cuando esté. Bien, el rumor en Europa te vincula en el futuro a la Roma, algunos dicen Nápoli, sin embargo vos en la red social en Twitter estos últimos días es como que saliste a desmentir a sacarle crédito un poco a esa información, digo. ¿Qué tenés vos si efectivamente esto es cierto y si te enorgullece que un club como la Roma ponga los ojos en vos o por el contrario te molesta, te enoje, te fastidia que se especule tanto con tu futuro o con tu salida de River? No, no, más que nada no. Trato de no pensar, sinceramente no es que lo digo como que tengo un cassette, porque confunden esas cosas, confunden yo creo, y tengo bien puesta esa actitud que confunden esas cosas y entonces trato de no pensar mucho. La verdad que no, que no, no es real porque si no se lo estaría aclarando, no habría ningún problema, pero no es real y así que trato de no pensar mucho y no meterme tanto en esas cosas y que se ocupe más refirme lo que se encante y que para eso está. Bien, el planteo con Lanús, por ser un partido, si se quiere, como el de Copa Argentina, donde no hay revancha, no sigue el empate, en los casos hay que definir por penales, a la hora del planteo, de la estrategia porque no hay margen, ¿se encarga diferente o lo toman como un partido más de torneos, más allá de que solo avanza el que gana? No, no es un partido más porque, como dijiste, avanza el que gana, vamos a jugar 90 minutos a morir a quien nos toque y bueno, esperemos que la suerte la tengamos nosotros. No sé si hay coincidencia o qué, pero mucha gente pregunta, si juega Bollet, ¿hay garantía de que ellos no pierdan? No, no sé, por ahí no pienso mucho en eso, ojalá, ojalá que se vea así como vamos a seguir de racha. Un look es la última, van a trabajar, le van a entrenar penales, en lo personal te gusta patear, asumirías esa responsabilidad o preferís que... No, supongo que entrenaremos, no sé, esperemos que no lleguemos. Muchas gracias. 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 Gracias.